¡Viva los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva José Martínez de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Tapa! ¡Viva! ¡Viva Maldamoros! ¡Viva! ¡Viva Guerrero! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! La comunidad mexicana en España celebró el tradicional grito de independencia en un acto encabezado por la embajadora mexicana Roberta Layuz. La ceremonia congregó a centenares de mexicanos, españoles y de otras nacionalidades e inició con un minuto de silencio por las víctimas del terremoto del pasado 7 de septiembre en el sur de México. Los festejos se realizaron en la sala demo de la estación de Trencha Martín, en Madrid, con la presentación de mariachis, grupos artísticos, espectáculo de lucha libre y bailes tradicionales. Además, la fiesta contó compuestos de comida y bebidas de restaurantes y empresas mexicanas en Madrid y un mercado de artesanías y productos alimenticios elaborados por emprendedores residentes en España. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal en España, Notimex.